Tras el matrimonio de Sakira Gerard Piqué, que terminó de manera accidentada, surgieron las imágenes que animan la prensa sensacionalista. Sakira, que golpeó desde el suelo al famoso futbolista con su canción tras separarse de Piqué, y polemizar con su exmujer en las redes sociales, se presentó en la carrera de Fórmula 1 celebrada en Miami el día anterior. El hecho de que Sakira estuviera al lado del famoso actor Tom Cruise, y se vería la dupla junta emocional al backstage. El periódico ovular, que escribió que Cruz, de 60 años, estaba coqueteando con Sakira, informó que los dos parecían muy sinceros. Durante la carrera, se vio a Cruz y Sakira conversando. Habiendo decidido dejar España hace poco tiempo, Sakira se instaló en Miami, Estados Unidos. Se alegó que Sakira tenía un amante misteriosa en Estados Unidos. Tom Cruise, quien ha estado con mujeres como Nicole Kidman, Penélope Cruz, Katie Olmey y Eliat Will en el pasado, ha estado soltero por un tiempo.